Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sozo de sufrir por tu querer Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer La gente de Tampo, qué malo, arriba, arriba, arriba Como dicen chicas, chicas, una bulla Y como le decimos ahí, debo ser un idiota de llorar por tu amor Sabiendo que tú no me amas, oye, traicionera Dónde está la chica, traicionera, a ver, arriba las manitas Y arriba Ese guitarrito como suena Como suena Y ahora, y ahora la guitarra Sufre, sufre la guitarra Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sozo de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Debo ser un tonto de sufrir por tu amor ¿Qué dicen las mujeres? ¿Dónde están? Las chicas enamoradas de Tango Cegado, Uchi Marca. Y si amigo me dice, olvides a mí. ¿Y cómo dice? Hasta mi madrecita, ¿cómo llora al verme así? ¿Estamos todos? Me redonda mi mamita, algún día la olvidaré. De voz y runguitos, de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Debo ser un idiota, de llorar por tu amor. Debo ser un sonso, de sufrir por tu amor. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota, de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Y las mujeres. Mis amigos me dicen, olvides a mí. Hasta mi madrecita, ¿cómo llora al verme así? Me redonda mi mamita, algún día la olvidaré. Y arriba. De voz y runguitos, de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Primicia, 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 primicia. Y todas las mujeres. Y el estrella, el estrella, el estrella, el estrella, el estrella. Y ese pacito, ese pacito, ese pacito. El que ríe último. Ríe mejor. Ríe mejor. A los hombres. Y esa guitarra ríe a los bosqueños. Y arriba la gente al fondo. Así, así, así. Y ahora. Y ahora. Pero te hagas la tonta. Chola sin vergüenza. Pero te hagas la somencia. Mira que a los dos. Y estásani. Mira que a los dos. Sí. Ya no va a dejar. ¡Oguiamos, dando más! Pero te hagas la tonta. Chola sin vergüenza. No. Y ahora. Y ahora. Y ahora. No sé qué va a dar, mira este respeto, ya no va a disparar. No te hagas la tonta, yo la siembra huesa, no te hagas la subeza, yo la siembra huesa. Mírate al respeto, ya estás en que venta, mírate al respeto, ya no vale nada. No te hagas la tonta, yo la siembra huesa, no te hagas la tonta, yo la siembra huesa. Mírate al respeto, ya estás en que venta, mírate al respeto, ya no vale nada. ¡Esta vasita más alegre! ¡Esta vasita más alegre! ¡Cómo vele, cómo goza! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Y cómo baila Davis, cómo baila Davis! ¡Eso, eso, eso! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, así, 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 así! ¡Bien! ¡Fuertecita! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Lili! ¡Fuera, Camila! ¡Vicente, desde el equipo! ¡Alequipa! ¡Cómo podemos bailar! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Lili! ¡Fuera, Camila! ¡Alequipa! ¡La familia! ¡Fuera, Vicente! ¡Alequipa! 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 ¡Ey! 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 ¡Y mis amigos de Tambo, qué tal! ¡Esa lonita! ¡Esa lonita! ¡Y ahora!